El sector tabacalero en estado de alerta. Los productores tabacaleros participaron recientemente de una reunión informativa convocada por la Cámara del Tabaco y dejaron expuesta su preocupación por los incrementos en las tarifas y demoras en la aprobación de programas que podrían afectar el desarrollo de la campaña. Estamos en estado de alerta, indicó Pedro Pascutini. Al mismo tiempo, el presidente de la Cámara del Tabaco informó que fue una reunión dura, no solo por los altos costos de las tarifas que afrontan los productores, sino también por la incertidumbre en el envío del Fondo Especial del Tabaco. Después de escuchar a más de 300 tabacaleros, Pascutini agregó que en el sector también existe la necesidad de que se apruebe a la brevedad el programa operativo anual POA, lo que permitirá trabajar con mayor determinación en la campaña. Este programa traerá tranquilidad al sector para poder contar con los fondos durante el resto del año, indicó. El proceso de aprobación se encuentra siendo analizado por la División Tabaco de la Secretaría de Agricultura de la Nación. Solo ello permitirá que los productores tengan tranquilidad y así puedan contar con los recursos, indicó el presidente de la Cámara en aquellos momentos. Otro punto importante que afectó a la economía de los tabacaleros es la suba del dólar, que creó un contexto sumamente desfavorable para las economías regionales y que pone en riesgo una de las principales actividades productivas de la provincia y la mano de obra. Finalmente, Pascutini sostuvo que el sector se encuentra en estado de alerta hasta que se avance en la solución de los puntos planteados y resaltó la importancia de poder escuchar a los productores en este tipo de encuentros.